10 razones para no construir tu piscina con baldosa La octava razón para no construir tu piscina con baldosa tiene que ver con la seguridad Y si, con el tiempo, las piscinas de baldosa sus mismas baldosas se quiebran o se caen Eso crea una oportunidad ideal para cortes en pies o manos Seguramente te ha pasado De tal manera que son poco seguras Al contrario, las piscinas de construcción inteligente con revestimiento europeo en membrana PVC no hay el menor riesgo de un corte o algo similar Son supremamente seguras No hay el menor riesgo de un corte o algo similar